En la independencia de América jugó un papel súper importante una organización secreta que fue muy poderosa durante los siglos XVIII y XIX, la masonería. La primera logia amazónica nació en Londres en 1717. Fue creada entre constructores como arquitectos, albañiles y otros, por lo que a todos le dieron nombres relacionados con esta actividad. Por ejemplo, Dios es el gran arquitecto del universo y sus herramientas se convirtieron en los símbolos, como el compás y la escuadra, por ejemplo. La masonería se difundió tan rápido que cuatro años después, en 1721, se abrió la primera logia en Francia. Pero como el enciclopedismo y las ideas de la ilustración estaban en plena ebullición, la organización se volvió política y combativa. Fue una herramienta de la burguesía para luchar en contra de la aristocracia y del antiguo régimen, por lo que jugó un papel fundamental en la Revolución Francesa. En Francia comenzó a llamarse franc-masonería y promovía las ideas liberales, tanto en la política como en los negocios, e impulsó las democracias en contra de todas las monarquías, incluido el Papa de Roma. Fue una verdadera cruzada en contra del dogmatismo, del absolutismo y del unanimismo. La franc-masonería es hija de la ilustración y de las ideas de Juan Jacobo Rousseau. En 1738, el Papa Clemente XII ordenó la excomunión de todos los mazones, prohibió la franc-masonería y condenó a la pena de muerte a todo aquel que fuera mazón. Al final del reinado de Felipe V, recuerden que es el rey que no se bañaba y que coroaba porque se creía una rana, pues ese mismo desató una terrible persecución en contra de los mazones, por lo que se volvieron clandestinos y sus reuniones comenzaron a ser secretas. Eso facilitó las conspiraciones para las independencias de los diferentes países de América. Su sucesor, Fernando VI, prohibió la mazonería, influenciado por los jesuitas. En cambio, Carlos III fue muy tolerante, al extremo de que varios cortesanos ilustrados, muy cercanos al rey, fueron mazones. Recordemos que Carlos III fue el rey que ordenó la expulsión de los jesuitas, tanto de España como de las colonias americanas. Y así como los jesuitas influenciaron al anterior para que prohibiera la mazonería, los mazones se la cobraron, influenciando al sucesor para que expulsaran a la compañía, con la excusa de que eran una rueda suelta dentro del imperio. El que las hace, las paga. Así llegó la mazonería a América y se convirtió en decisiva para las independencias en todas las repúblicas, desde Estados Unidos, el Caribe, pasando por Colombia hasta el extremo sur del continente. Pero, ¿en qué creen los mazones? Pues creen en un hombre libre y de buenas costumbres. Creen en Dios, en la libertad, en la defensa de los derechos ciudadanos, en el republicanismo, en la fraternidad entre los hombres, entre las personas y entre los pueblos. En ese sentido, no reconocen las naciones. Los seres humanos son iguales por lo que están por encima de las naciones. Los mazones creen en la democracia, en el liberalismo filosófico, que no tienen nada que ver con ningún partido político. Creen en el derecho a la educación, que ha sido uno de sus postulados desde que se creó. Pero que aún es una deuda de la dirigencia latinoamericana para con cada uno de sus pueblos. Los mazones creen que la felicidad de una nación radica precisamente en brindar a su población una educación ilustrada para la prosperidad. Como ejemplo de esa educación, la mazonería fundó la Universidad Libre de Bogotá. Sus rituales de iniciación, así como los grados que indican su jerarquía, son similares a los de otras órdenes, como por ejemplo los Rosacruces, o la Orden del Temple, los Caballeros Templarios. Esta última nació como una orden hospitalaria para construir un hospital para peregrinos en Jerusalén. Y hoy los mazones han fundado y administran varios de los mejores hospitales de los Estados Unidos. Organizaciones como los Rotarios y los Leones son hijos de los mazones. ¿Quiénes fueron los mazones más importantes durante la independencia? En los Estados Unidos fueron George Washington, John Adams, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, entre otros. Todos los padres fundadores fueron mazones. En América Latina, el venezolano Francisco de Miranda, precursor de nuestra independencia, organizó una logia en París en 1797, a la que pertenecieron Simón Bolívar y José de San Martín. Miranda también creó la logia Lautaro en Cádiz. Otros mazones próceres de la independencia de la Nueva Granada fueron Antonio Nariño, a quien la logia de Cádiz le ayudó a escapar de la cárcel, le ayudaron a llegar a París y allá lo protegió la otra logia, también creada por Francisco de Miranda. Cartageneros, mazones y próceres de la independencia fueron José María García de Toledo, abogado y mártir de la causa libertadora. José Fernández Madrid, médico, escritor y patriota, expresidente de Colombia. El también expresidente Francisco de Paula Santander, que participó en la campaña libertadora, comandó las fuerzas rebeldes de Casanare, cruzó el páramo de Pisba y se destacó en la campaña de 1819, también fundó una logia en Bogotá. Mazón era también Antonio Morales Galavís, el criollo que le pegó el tremendo puñetazo al chapetón José González Llorente, por no haber prestado el florero, que fue precisamente la chispa que encendió la mecha de la revuelta del 20 de julio de 1810. Pero ¿por qué fueron tan importantes los mazones? Porque además de sus ideas libertarias, sus reuniones eran secretas, a veces disfrazadas de tertulias literarias, llegaron al descaro de hacer conspiraciones en el propio palacio virreinal, hablando en clave frente a las narices del propio virrey. Imagínense ustedes, al final les dejo dos links de dos tertulias que nos cuentan sobre estas pícaras anécdotas de nuestra independencia. Bueno amigos, hasta aquí esta interesante historia sobre los mazones y las independencias americanas. Si te gustó, dale like. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este video? Pero escríbenos abajo, en los comentarios. Ayúdanos a compartir esta crónica, que la hacemos con todo el cariño para ustedes. Y haz clic en la campanita para que sepas cuándo subimos cada nueva crónica. Al final te dejo los dos videos que te anuncié. Ah, y si aún no lo has hecho, suscríbete en La Bolita del Centro. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!